hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es dulce y acidita una riquísima mermelada de maracuyá o parchita o fruta de la pasión que van a ver qué fácil se hace aquí está la lista de los ingredientes también la van a encontrar en la caja de información del vídeo o si gustan pueden darle clic capturar la pantalla y guardarla directo en su recetario esta es la pulpa de los maracuyás que compré en temporada y luego la congelé la pueden usar descongelada o fresca hay que ponerla en una ollita o cazuela de fondo grueso con el agua y también le vamos a poner una parte del azúcar vamos a dejar un poco de azúcar y en esto que vamos a dejar vamos a ponerle la pectina esta pectina es lo que hace que la mermelada se haga más viscosa que tenga ese gel típico y que tome cuerpo y consistencia más rápido que si no la tuviera la vamos a reservar mezclamos el azúcar con la pulpa de maracuyá hasta que se desbarate de preferencia porque como ven es muy poquita si fuera una cantidad muy grande pues podemos ponerla al fuego y no tenemos el problema de que se vaya a quemar pero como es poquita bueno la pusimos a fuego regular y la dejamos servir 15 minutos luego la sacamos de el hervor y lo que vamos a hacer es que vamos a recoger más o menos la mitad de lo que tenemos aquí de hervor lo vamos a recoger para colarlo y que no nos quede en la mermelada tantísima semilla pero si ustedes quieren que les quede la semillita pues pónganla con todo y semilla si no quieren ninguna semilla cuélenla toda yo nada más cuelo la mitad y una vez que sale todo todo el el néctar y el jugo de de la fruta apretando muy bien créanme que me estoy aquí como unos cinco minutos dándole vueltas a esto hasta que quedan casi casi las puras semillitas que me llevo toda la pulpa se hace algo de espumita en la cazuela pero no se preocupen esta espuma que cae de la coladera se va a diluir completamente y esto lo vamos a llevar nuevamente al fuego otros 15 minutos y en cuanto empiece a hervir le vamos a poner la azúcar con la pectina que teníamos reservada la vamos poniendo y lo vamos mezclando van a ver que inmediatamente cambia de consistencia se vuelve como más densa más pesadita es el objetivo de la pectina y se mezcla con el azúcar porque si ponemos la pectina directa se va a hacer bolas dejamos que esto hierva se va a notar porque espuma mucho y entonces ya la vamos a sacar puede ser que alcancemos a ver el fondo de la cazuela si es así pues mejor nos va a quedar con más densidad la mermelada la retiramos de la del fuego y le vamos a retirar la espuma oscura que tiene por aquí por encima se la quitamos y enseguida la envasamos puede ser en frascos con rosca si es en frascos con rosca lo pueden cerrar muy bien voltearlo para que haga vacío y se conserve mucho tiempo este frasquito pues no lo vamos a sacar muy rápido así es que no es de los que hace vacío lo vamos a dejar aquí caliente tapado hasta el día de mañana que se enfríe pues ya pasó toda una noche parte de la mañana la mermelada ya tiene más consistencia más cuerpo vean cómo quedó si la quieren ustedes más flojita su mermelada póngale el doble de agua de lo que le indica la receta vale y bueno ya queda lista para por ejemplo en la mañana se untan un dan tostadita con con esta mermelada o el pan que untamos con mantequilla y mermelada o con jocoque y mermelada una rebanada de pan van a ver qué rico les sabe y también en todos sus postres en los que se les ocurra déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta receta y por favor regálenos un me gusta compartan el vídeo con todo mundo para que nos ayuden a llegar a más personas cada vez y si no están suscritos o no nos siguen a recetas de luzma los invito a que lo hagan y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a maría de los ángeles vázquez morales que nos ve en chiapas y también para lo lima canoli que vive en zapopan jalisco y ahí nos ve muchísimas gracias chulas y a todos los súper fans de recetas de luzma mi agradecimiento los espero en el siguiente vídeo con otra riquísima receta dios mediante un abrazo